Buenos Días ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo mantener un estado mental óptimo? Buenos días, este vamos a estar el evidente. Gracias Giovanni por la presentación. Bueno, sí, les voy a hablar de un tema sumamente interesantísimo y que muy pocas veces se habla. Porque fíjate, ¿cuál es el estado mental? La pregunta principal de este tema es ¿cuál es el verdadero estado mental óptimo? Mucha gente dice estar tranquilo, otra gente dice estar feliz, otra gente dice tener muchas habilidades, creatividad, mentalidad sana. Pero todo esto no es separado, ¿me explico? Todo esto es un conjunto de elementos que se pueden integrar para tener un estado mental óptimo. Y el estado mental se describe como ese estado interior del funcionamiento y la calidad de tus pensamientos. Entonces la mentalidad tiene que ver con dos esferas, mentalidad positiva y mentalidad negativa. No hay un término medio de decir, sí es que a veces estoy negativo y a veces estoy positivo. ¿Por qué eso te lleva a una inestabilidad mental? Cuando pasas circunstancias en el contexto real de lo que estás viviendo, tu estado mental debe ser estable. Cuando quiero decir que tiene bases en las emociones o en los estadios, en las creencias de ser esperanzador y optimista. Es decir, pueden pasar circunstancias a tu alrededor que pueden ser no tan bonitas y entonces tu estado mental va a ser óptimo cuando vos creas en ti mismo, tengas confianza en tus capacidades de poder superar o resolver cualquier situación de la vida. Entonces tu estado mental también tiene que ver con la memoria a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo. También cómo reinterpretamos e interpretamos las situaciones de la vida en nuestra memoria. Nosotros vamos a registrar en nuestro estado mental, en nuestra mente, diferentes aspectos de nuestra vida. Aspectos físicos, aspectos emocionales, aspectos mentales en el hecho de lo que creamos en nuestra mente, en nuestra imaginación, cómo la estamos utilizando. A veces nuestra imaginación y a veces nuestras situaciones nos llevan a generar y crear estados mentales, pues no tan óptimos, que nos afectan en nuestro estado emocional. Entonces el estado mental afecta nuestro estado emocional y nuestro estado emocional afecta nuestro estado mental. ¿Y qué tal del estado físico? Son tres aspectos. Entonces, si mentalmente estamos mal y emocionalmente estamos mal, físicamente también se va a reflejar en nuestro cuerpo. Al contrario, si tenemos un estado mental sólido, estable y regulado, podemos controlar estos pensamientos que nos afectan y generar pensamientos nuevos a favor, constructivos y favorables para nuestro bienestar. Entonces, ese estado mental va a favorecer tu estado físico, también se va a ver en tu rostro. Esa brillantez, esa alegría, tus ojos lindos, brillantes, grandes, amplios, una sonrisa amplia. ¿Por qué? Porque tu estado mental está siendo reflejado en ese rostro. Eso es interesante porque fíjate que lo que estás mencionando, todo el mundo dice, es verdad, o sea, debería ser así, yo debería ser radiante, sensible, feliz, contento. Pero muchas veces las personas, para llegar a un estado mental óptimo, tienen que pasar por unas situaciones duras y difíciles para entender, esto tengo que desechar, esto tengo que quedar con otras palabras, canalizar bien todas estas emociones para que nosotros nos sintamos siempre felices. Pero el saber decir no, porque mucho les cuesta, y el saber decir sí. ¿Y qué hago? ¿Qué hago para tener un estado? O sea, la pregunta es, ¿cómo puedo llegar a ese nivel? O sea, ¿cómo puedo llegar a reflejar un estado mental positivo? Un estado mental óptimo, que esté funcionando la calidad de mis pensamientos, la rapidez de mis pensamientos, el contenido de mis pensamientos, que sea algo extremadamente positivo, o sumamente positivo para tu vida. ¿Cómo hago eso? Primero tenemos que soltar el pasado. Esa es una herramienta importante, soltar el pasado que te está cargando de pensamientos que ya no existen, no están en el presente. Número dos, hacer ejercicios mentales, como por ejemplo, memorizar diferentes tipos de números, el número de tus amistades, tus familiares, hacer puzzles, crucigrama, sudoku, trabajar la memoria, aprenderte algunos refranes, leer libros, explorar científicamente. Está comprobado que entre más desarrollar tu cerebro, tu mente va a estar en un estado más óptimo, o sea, mayor claridad. Ojo al dato. Otro punto importante, además de ejercitar la mente, ejercitar todo lo que es la lectura y los juegos mentales, etcétera, etcétera, tenés que aprender a equilibrar la mente y el cuerpo. Es decir, hacer ejercicio, despeja tu mente, reírte, despeja tu mente, socializar, conversar, tener un grupo de socialización sano, óptimo para tu salud mental es importante. Eso sostiene y mantiene un estado mental positivo. También tenés que, digamos, de alguna u otra manera sentirte útil para los demás. Porque hay un aspecto del estado mental óptimo, es donde vos comenzás a sentir que estás perfectamente óptimo. O sea, estás funcionando súper bien, ajá, pero solo de aquí adentro para mí. Entonces, de ahí, una vez que vos estás al 100 con tu mente, tenés que ir para afuera y enseñarle a otros, servir a otros, ayudar a otros, para que tu estado mental te diga, está funcionando perfectamente bien. O sea, estoy compartiendo todo ese bienestar con las demás personas. ¿Me explico? Eso es importante. Entonces, eso te va a ayudar a crecer cada día más y a desarrollar habilidades mentales que ni siquiera nosotros podemos conocer. Es decir, no sé, habilidades como la intuición, habilidades como la creatividad, el pensamiento paralelo, el pensamiento creativo. Habilidades más finas, más desarrolladas con el estado mental en el que nosotros nos encontramos. Entonces, otra cosa, se me ocurre también decirles otra cosa acerca del estado mental óptimo, es que debemos integrar todas nuestras rutinas y nuestras actividades a una auto-evaluación constante de nuestras capacidades, de nuestras virtudes y de nuestras habilidades. Es decir, en el día a día, al final del día, y esto creo que lo he dicho en algunas ocasiones, hacer un auto-examen de cómo está nuestro estado mental al final del día. ¿Para qué? Para irnos renovando, renovar energía, renovarnos a nosotros mismos en esto de cómo nos vemos a nosotros mismos, cuál es nuestro concepto de nosotros mismos, cómo podemos seguir mejorando, cuáles son nuestras oportunidades de mejora, nuestras oportunidades de seguir creciendo. El estado mental óptimo te lleva a entender que siempre hay algo que se puede trabajar y continuar, digamos, puliendo, puliendo como un diamante. Y entonces, el estado mental es un vehículo de los pensamientos, pero no solo es un vehículo, sino es un creador. Cuando la persona se siente coautora y creadora de su propia vida, todo lo que puedas imaginar, hoy bien, en tu mente lo vas a poder concretar, solo y con único esfuerzo y acción y voluntad de la persona que tiene un buen estado mental. Y por eso yo te invito a que puedas hacer una cita con mi estimada Astrid Bandaño. ¿Cómo se puede contactar con vos? Claro, pues me pueden encontrar en redes sociales, Astrid Bandaño Psicóloga en Facebook, Astrid Bandaño Psicóloga también en Instagram, el 7726-7137, con ahí se comunican con mi asistente Andrea. Entonces, llaman a Andrea, hacen una cita y ahí van a atender mi estimada Astrid. Si usted se siente mal, entresado, ponga mucha atención, que mejor el poder llevar a esta guía para que se sienta como un estado mental óptimo. Vamos a una pausa y venimos con más del programa. Gracias. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12.com.ni. Redes sociales, Facebook, Noticias 12, Nicaragua, YouTube, Canal 12, Nicaragua, Twitter, arroba Canal 12, Nick. Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni. Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni